Hola, hola, mi querido y adorado mensajero de luz. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te vas? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y esto es Cómo te leo el tarot gratis. Vamos entonces a ver qué hay, cómo están esas energías para un futuro. Vamos, es una predicción, una lectura predictiva. ¿Qué te quieren decir las cartas con respecto a esa personita especial? A esa persona que tienes en tu mente. Recuerda que definitivamente, por si no lo sabías, si eres la primera vez que me ves, mis cartas son para el amor y para el desamor. Tres primeras cartas que estamos sacando aquí de este lado y mira, ¿qué pasó acá? Sencillamente, y voy a ver aquí el corte, una carta en la que no hay una decisión fija de amor por el momento. Hay algo que aquí estuvo pasando acá, una desorganización que hubo acá. Hubo algo que realmente no fue justo que sucediera y es el hecho de que alguien se entrometió en la relación. Fueron muchos los errores que esta persona tuvo contigo. Muchos que le perdonaste. Fueron muchas veces, fueron muchas veces que tuviste que perdonar a esta persona y ahora está sintiendo que en verdad no tiene esperanzas. Quizás ahora tiene a alguien, pero vive mal. Piensa en ti para volver, pero aparecerá derrotado dándote la razón. ¿Será tarde? ¿No será tarde? Vamos a seguir viendo las cartas. ¿Por qué digo que aparecerá? Porque, vuelvo y digo, son lecturas predictivas y aquí estoy notando a esa persona que está ya en su caballo llegando o esperando el momento adecuado para partir a donde tú estás. Pero hay un detalle acá. Esta persona necesita primero resolver acá porque fueron muchos los errores. Y yo te voy a decir una cosa. Yo no puedo meter la mano de que tú realmente le vayas a perdonar. Honestamente, fueron muchos los errores que cometió esta persona. Quizás ahora no tiene la esperanza. Pero como tú le quisiste mucho a esta persona, quizás a lo mejor pueda haber o esa persona pueda pensar que a lo mejor puede haber todavía una esperanza. Sigo diciéndote que aquí no hay decisiones de amor, quizás de tu parte. Y mira cómo está esta persona. Ha estado divagando. Ha estado pasando frío. Sabe muy bien que aquí esta situación quizás no va a poder entrar nuevamente a ese nido. Y está completamente dando vueltas alrededor y no termina de llegar. Una persona que no fluye. Está en la roya total. Mensajero, te lo tengo que decir. Una persona que no la está pasando nada bien. Y si está con alguien, como lo estamos viendo acá, es una persona que está viviendo mal. Quizás a lo mejor te traicionó y ahora le están traicionando a esa persona. Ahora a lo mejor está viendo lo mismo que tú hiciste, se lo están haciendo. Probablemente podría ser. Y está pensando mucho en ti, en que quizás si hubiera seguido contigo, esto no hubiese pasado, no hubiera estado pasando por lo que ahora esa persona está pasando. Vamos a ver. Mira, aquí veo que quiere replantear o quiere materializar de nuevo la relación. Es cierto que podría materializar. Es cierto, aunque la carta está invertida porque esta carta es muy prodigiosa, muy, digamos, muy de, muy positiva esta carta, pero es con la condición de que tiene que trabajar y muy duro. Se ve que aquí con este ermitaño, el ermitaño le está hablando y le está diciendo tienes que tomar ahora las cosas en serio. Ahora, si vienes nuevamente a donde está mensajero, tendrías que tomar realmente las cosas en serio. Ok, porque no sería justo pues que mensajero siguiera o volviera a caer en las redes sin que haya ningún tipo de cambio. Fueron muchos los errores y esta persona sin o con muy pocas esperanzas. Esta persona es posible que tenga a alguien. Ahí lo vemos, pero estará viviendo mal y pensará muchísimo en ti para volver. Aparecerá derrotada o derrotado dándote la razón. Será muy tarde. Mira lo que quiere. Oye, mira, mira, mira lo que estamos viendo acá. Lo que quiere es otra vez entrar al amor contigo. Quiere otra vez una una alianza de amor para contigo. Sí, señor. Y te veo a ti que sí. Yo diría que por la familia, tú dirás por el bien de la familia. A lo mejor tú pones como ese pretexto, pero en el fondo tú también quieres que esa persona vuelva. Pero eso sí, mi querido mensajero. Esta persona tiene que resolver. Esta persona necesita resolver porque aunque no hay decisiones de amor ahorita, en este momento, voy a poner así para que no se vea el desnudo, aunque no hay decisiones de amor por el momento, esta persona si bien quisiera otra vez aparecer, aunque venga derrotada, aunque venga dándote la razón, aunque te diga, aunque te diga lo que sea. Tienes toda la razón, mi amor, en verdad me equivoqué, bla, 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 todo lo que tú quieras, pero esta persona quiere volver nuevamente. La pregunta de las 64 mil es que si será tarde realmente para una vuelta. Eso solamente lo sabes tú, mensajero. Viene para quedarse. Oye bien esto. ¿Qué te parece? Mira, te lo pongo así bien cerquita. Quiere, viene para quedarse. Una persona que no le queda más remedio, una persona que no se siente feliz donde está y si se si se sentía feliz contigo de alguna manera, pero cometió errores. Ahora lo está viendo bien claro y ahora quiere regresar. Ahí yo te estoy dejando con esa lectura, mi querido y adorado mensajero. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.